Diecos, sabiendo que no vas a volver Lloran, mientras levantan una pared Tiemblan, porque saben que aún ha de venir Ella, a sacarte y traerte junto a mí Muerte Duerme Aire Vive Bailan los ateos a tu alrededor Mean apagando el fuego redentor Mienten, maldicen el nombre del Señor Ríen cuando aplastas a uno y salen dos Muerte Duerme Aire Vive Solo maigo morro un día Fueron mías Juegan de su puerta Tu alma junto a la mía Regaron tu cuerpo Con agua bendita Ahora leo tu nombre Que la vida tan fría Muerte Duerme Aire Míme 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 Ahora En sus sueños aparecerás Gritan Los que aún tienen que respirar Sienten el vacío que hay en tu lugar, saben que tú ya nunca más volverás Muerte, duerme, aire, vive Sodoma y Gomorra un día fueron mías, juegan de su puerta tu alma junto a la mía Rezan por tu muerte, que no vuelvas un día, piden que se queme tu alma corrompida Muerte, duerme, aire, vive Amén Amén Amén